Breve biografía de Fernando de Austria por Alfredo Alvar Ezquerra. Fernando fue rey de romanos, rey de Hungría, rey de Bohemia y emperador de Alemania. Hermano de Carlos V, tuvo una vida azarosa y su actividad política se vio marcada por la obligación de discernir entre religión y gobierno civil. Nacido en Alcalá de Henares el 10 de marzo de 1503, vio, cuando casi no sabía hablar, cómo morían su abuela Isabel y su padre Felipe I de Austria. Al tiempo, la enajenación de su madre Juana le privó de tan trascendental referente existencial. Por ello, su vida se vio marcada en adelante por dos asideros, uno personal, su abuelo Fernando el Católico, y otro institucional, la pertenencia a la familia Habsburgo. Rey de Hungría, el 16 de diciembre de 1506, de Bohemia el 21 de febrero de 1526, electo rey de romanos el 5 de enero de 1531, sucedió en el trono imperial a Carlos V en 1558, tras ser elegido el 24 de febrero de 1556. Murió en Viena el 25 de julio de 1564. Sus restos reposan en Praga. Hasta cumplirse los 500 años de su nacimiento, Fernando I ha pasado inadvertido en el mundo hispánico, consolidándose así una suerte de olvido, que nacido en la historiografía española ya en el siglo XVI, podría tenerse como ejemplo o modelo de desplazamiento de una figura histórica. Convendría tener presente que Fernando I no fue solo el hermano de Carlos V, sino ni más ni menos que su sucesor en el trono imperial. La reina Isabel, en el año de vida que compartió con el nieto, le procuró dos cosas importantes. Una, montarle casa en Arevalo, regida en lo civil y lo espiritual por Osorios y Guzmanes, y la otra, dejarle una renta en las mandas testamentarias, como correspondería a un infante de Castilla. Su padre le conoció al fin cuando tenía tres años de edad y el encuentro duró muy poco. Se dispuso, entre otras cosas, el traslado del niño a Simancas. Aquellos meses de vacío político fueron muy inestables para el infante. Al fin, el rey Fernando decidió apartarlo de su madre y educarlo en política. Desde entonces y en los años siguientes no se separaron. Juntos anduvieron por Castilla y por Andalucía. Juntos se irían descubriendo recíprocamente y el Fernando Mayor iría diestrando al menor en algunas cosas inteligibles de gobierno. Coincidieron en estos años la reclusión de Juana en Tordesillas en 1509, la anexión de Navarra en 1512, el testamento secreto de Fernando II de Burgos por el que se le hacía gobernador, aunque el rey fuera Carlos. La destrucción de este documento, la muerte del abuelo y con 13 años a esperar de nuevo un cambio en el destino. Por cierto, para entonces ya había habido unos primeros contactos entre Fernando el Católico y Adriano de Utrecht con el fin de sacar al nieto de España tan pronto como Carlos, heredero legítimo, pisar a la península. El caso es que a la altura de 1516, la otrora refulgente estrella de Fernando empezaba a eclipsarse porque las presiones palatinas así lo imponían, aún a pesar del abuelo. Y es que en aquellos convulsos años podía ocurrir que un grupo, apoyándose en la popularidad de Fernando, pretendiera elevarle al trono con menoscabo de Carlos, extranjero ignoto en España. Otros, por su parte, amparándose en la legitimidad, aunque Carlos no estuviera por la labor de venir a España, no deseaban ver a Fernando en estas tierras. Y tal situación se desencadenó claramente como recogieron en su día testigos de vista o de oídas tales como Santa Cruz, Galíndez, de Carvajal o Mejía. La expulsión de Fernando de la península tras la supresión de su casa en 1516 y un grave enfrentamiento con Cisneros se debió a cuestiones estratégicas dinásticas así como al modo que se encontró más rápido para acabar con un peligroso o intrigante grupo nobiliario profernandino. A nadie se le oculta ni se le ocultaba que si uno de los dos hermanos, Fernando, era conocido y querido en la península, el otro tenía una base a su favor que, si bien es cierto que no era pequeña, no resultaba excluyente la legitimidad. Y es que en Castilla se tenía mucha práctica en eso de corregir la legitimidad o subir al trono en circunstancias un tanto peculiares y jugárselo todo a la legitimación del reinado con los hechos. Así que, unos porque verdaderamente creyeran en ella, otros porque, sobre texto de defenderla, estrangulaban a los grupos enemigos, el caso es que, tras la reunión de Aranda del 4 de abril de 1517, Fernando abandonó España y llegó a Flandes unos meses después. Un par de testimonios permiten atisbar la situación. Alonso de Santa Cruz anota que el rey don Carlos era aborrecido de muchos y el infante su hermano amado de todos, al cual tenían por príncipe natural y a su hermano por rey extranjero. El cronista Mejía, de cuya lealtad a Carlos no se puede dudar, describe con grave calidad y elocuencia la situación. De la ida del infante de estos reinos nos pesó a muchos y se comenzó a murmurar de ello porque les parecía que si no debiera hacer hasta que el rey se casara y hubiera hijos. Muchos escritores del siglo XVI llegaron muy lejos al afirmar que los seguidores de don Fernando se hicieron comuneros. En muchos casos fue así como ocurrió con los antecesores de su propio embajador ante Felipe II, Martín de Guzmán. Antes de embarcar a Flandes, Fernando empezó a familiarizarse con los gustos cortesanos borgoñones y con la lengua francesa. En el primer cambio socializador que iba a conocer en su vida. Al parecer, algunos miembros flamencos de esta corta de la expulsión seguirán en Austria. Otros no llegarán a la Europa Centro Oriental, no así los pocos españoles que le sirvieron constantemente. Pero lo que resulta muy llamativo y debe tenerse en cuenta para valorar el enorme golpe de mano de los francófonos en la corte española en esos años y así entender mejor el sentido de las comunidades y la fobia que no xenofobia a los extranjeros es la cantidad de apellidos flamencos de su séquito. Don Fernando anduvo por varias ciudades de Flandes, sobre todo por Bruselas y Malinas, manteniéndosele alejado de los grandes encuentros europeos del momento. Tal Aquisgrán, tal la reunión de Carlos I con Enrique VIII, aún seguía habiendo miedo o prevención. En efecto, hasta los sellos de Fernando los controlaban cortesanos de la confianza de Carlos y el hermano menor se le mantuvo entretenido con la caza, la destreza física, los pasatiempos y la formación cultural. Tan es así que hasta 1520, como pronto, esto es, cuando el joven tenía 17 años, no se había decidido su matrimonio aún y es que en él tenía las miradas puestas, muchos, como posible heredero imperial, rey de Nápoles, rey de un nuevo reino en Italia, rey de tantos sitios, pero de ninguno. Aún en Flandes, su presencia seguía siendo incómoda. La coincidencia en la resolución de la elección imperial y los pactos con Carlos de Worms de 1521 invitan a pensar que hasta que Carlos fue electo vivió con intranquilidad la asistencia de su hermano, la cual se montó alrededor de una vida placentera para así mantenerlo entretenido. Se casa con Ana Jagiellón en Linz el 25 de mayo de 1521 para cumplir así con los pactos de 1515 promovidos por su hábil abuelo Maximiliano. Del matrimonio con Ana de Hungría nacen 15 hijos de los que sobreviven tres varones. Cuando en 1521 llegó Fernando a Austria su proceso de germanización cultural era tan escaso como el de hispanización de su hermano Carlos. En el mismo orden de similitudes para aquellas tierras el nombre de Fernando era tan extraño como en estas el de Carlos o el de Felipe. Y del mismo modo que la ausencia del rey fue un detonante en la revolución comunera, Fernando hubo de aplacar con la misma severidad el levantamiento de bienes encabezado por Martín Sievenburger. Son varias las circunstancias que permiten analizar su germanización que fue indudable al mismo tiempo que mantenía sus raíces hispanas. Por ejemplo, su capacidad de negociación con los luteranos sus vasallos imperiales germanohablantes antes que continuar el enfrentamiento religioso. El poco peso en la política efectiva de los borgoñones o de los españoles en su entorno, el tratamiento de los problemas del imperio en alemán, al mismo tiempo y por el contrario, las cartas con su embajador Martín de Guzmán están en español aunque a Carlos le escribía en francés. Conocía perfectamente la situación y los personajes de España y su propio hijo Maximiliano y luego sus nietos Rodolfo y Ernesto fueron a España incluso Maximiliano en calidad de gobernador durante una ausencia de Carlos. Cientemente la FERL puso de manifiesto cómo permanecieron cerca de Fernando algunos españoles con cargos no políticos pero sí de proximidad al rey una treintena en los años en que más hubo. No alcanzaban a diez en 1564. Al parecer en su lecho de muerte recordó sus tierras de nacimiento y al apóstol Santiago según la leyenda propagada por Bruce quien pasee por Viena aún podrá ver en alguna que otra inscripción su condición de Infants Hispani y desde luego la correspondencia diplomática que aún se conserva tiene un tono muy distinto entre la de Fernando o la de Maximiliano su hijo y sucesor Germanización política sí no tanto cultural menos aún sentimental El 29 de agosto de 1526 en las llanuras de Moax en una durísima batalla entre los húngaros y los otomanos moría la flor innata de la sociedad húngara y su rey Luis II Jagiellón él estaba casado con María de Austria hermana de Carlos y de Fernando Por los acuerdos de 1515 el doble matrimonio entre miembros de la casa de Austria Luis II con María de Austria y Fernando I con Aga Jagiellón y el pacto de recíproca sucesión en caso de extinción de alguna de las dos familias Fernando aspiró y de hecho consiguió el trono de Hungría el 23 de octubre de 1526 y el 17 de diciembre de ese año rey electo de Hungría a pesar de haber ya otro cuya legitimidad se discutía en efecto aunque Fernando fue coronado rey de Hungría el 3 de noviembre de 1527 tenía que vencer la resistencia del otro rey electo Juan Spalzay Baiboda de Transilvania que había sido también coronado como rey de Hungría el 11 de noviembre de 1526 durante el año de 1527 desde su elección hasta su coronación hubo de ganarse a la sociedad húngara con cuyo apoyo no contaba porque era un extranjero desconocido por fin en el verano de 1527 cuando derrotó al ejército de Juan pero no a todos sus pretendientes pudo empezar a pelear por sus derechos en una guerra civil que se prolongó en un primer periodo hasta 1538 guerra animada con la presencia otomana en Hungría territorio que consideraban propio y en el que tenía un buen servidor por los pactos secretos con él que era el propio Juan Spalzay muerto el pretendiente Juan en 1540 y coronado por alguno de sus partidarios su hijo Juan Segismundo Fernando decidió hacerse con Buda y Solimán también el mismo día del aniversario de Moax en 1541 el turco conquistaba la capital de Hungría que no fue liberada hasta 1686 la actividad política del rey Fernando en Hungría inspirada probablemente en los sabios consejos que le diera al principio su hermana consistió esencialmente en vincular a la esfera imperial los restos que iban quedando de Hungría y por medio de una acertada política financiera y a cambio de la anterior dotar a las fronteras del imperio de una barrera defensiva antiotomana gracias a Fernando de Austria Hungría nunca ha dejado de ser Europa y del mismo modo aquella tediosa guerra civil provocó que Fernando nunca lograra el éxito necesario y total para ser considerado un rey soberano y verdaderamente independiente de su hermano Carlos la presión otomana sobre Hungría a veces aminorada por las campañas de Solimán contra los persas condicionaron en buena medida la política militar de Fernando siempre predispuesto a pactar con el turco temía irremisiblemente a su enorme potencia bélica por fin en 1547 se firmó una paz entre Carlos Fernando y Solimán relativa a Hungría se sancionaba su división y se reconocía a los austrias al mismo tiempo Fernando habría de pagar una elevadísima cantidad Solimán para mantener la paz cantidad que nunca se quiso ratificar como tributo la paz se rompió en 1551 con Transilvania y Juansegis mundo de por medio como Casusbelli nuevamente se pudo firmar otra paz en 1559 los pactos de Fernando con Solimán eran poco honorables para el primero no obstante lo cual también parece ser que había que firmar a toda costa para mantener sosegada la frontera del imperio con Oriente habitualmente la historiografía austríaca reconoce en esta aptitud el mantenimiento y ulterior reconquista de toda Hungría para el mundo europeo con respecto a la política religiosa se debe contemplar desde dos ópticas la paz de Augsburgo en 1555 y el concilio de Trento la paz de 1555 manifestaba un claro distanciamiento entre los dos hermanos cansado Carlos de la reforma se abandonó a lo que su hermano en último término ya señor de los luteranos quisiera hacer así que este pacto fue sobre todo un acuerdo político más que un acuerdo religioso más aún tengas en cuenta que en la dieta imperial de Augsburgo no estuvieron ni Carlos ni el papa pero sí el rey de romanos como reunión particular y no con otro sentido podía entenderse en Roma o en la mente de Carlos aquella dieta que a diferencia de lo pactado en Nassau en 1552 iba a hacer concesiones a los protestantes en ello estribó la importancia de la paz de 1555 en el reconocimiento de que los problemas religiosos eran políticos y que un territorio podía solucionar sus conflictos que durante décadas habían sido incapaces de arreglar los grandes príncipes terrenales o eclesiásticos entonces se estaba fraguando la religión en sí esto es la universalidad del catolicismo en Augsburgo por muchas causas hablaron más los juristas y los políticos que los teólogos si tanto lo católico cuanto lo protestante eran en sí buenos la unidad cristiana ya no tenía sentido y con ella tampoco el imperio como hasta entonces se había concebido sacro sí pero no romano en Augsburgo se reconocía la capacidad de cada príncipe de imponer en su territorio su propia religión a los protestantes se le reconocían los derechos derivados de las expropiaciones a la iglesia también se reconoció el derecho de migración para los no creyentes en la religión del príncipe en Augsburgo se sancionaba algo hasta entonces poco común al príncipe seguía una ley y a esta una fe hasta entonces había sido al revés la fe marcaba la ley que daba legitimidad al príncipe que en fin solo gobernaba en función de esa fe frente a lo que el mundo protestante ha querido decir tantas veces en Augsburgo no se avanzó hacia la tolerancia religiosa sino al contrario porque lo que allí quedó claro fue que quien marcaba la práctica religiosa en un territorio era el príncipe exactamente igual que ocurría en la España de los reyes católicos era en definitiva la defensa de la tradición ahora con traje nuevo Augsburgo solo sirvió para los territorios imperiales el calvinismo y el catolicismo seguían pensando en la necesidad de imponer su fe verdadera y única de recomponer la unidad la universitas que Lutero había fragmentado el enfrentamiento continuaría por otra parte con el imperio de Fernando solo coincidió la tercera parte del concilio de Trento de 1561 a 1563 claro que la situación entonces había cambiado sustancialmente el emperador había logrado cierta paz con sus súbditos luteranos el rey de España ahora más que nunca se convertía en paladín de la ortodoxia católica y el papa velaba por sus intereses y los de la fe que a veces chocaban con Felipe II que a pesar de lo que él y muchos de sus más leales servidores creyeran no era la fe el caso es que la convocatoria del concilio aún pedida in hilo tempore por Fernando se demoró porque él precisamente no paró de poner problemas a la reapertura del concilio lo que quería era uno nuevo no una continuación de la anterior y por ende en otro sitio que no fuera a Trento además que no estuviera condicionado por los acuerdos conciliares previos aquellos que precisamente habían condenado a los luteranos finalmente aunque aunque con solo un obispo germano hablante se reunió se reunió el concilio en un primer momento Pío IV se apoyó en Felipe II luego se dejó llevar por el frente común franco-imperial que anhelaba la clausura del concilio y muchas más cesiones a los luteranes luteranos de lo que podía imaginar Felipe II a cambio de paz fue admitida con ciertas condiciones la comunión utraquista a los laicos y cuando Pío IV analizaba la posibilidad de matrimonio sacerdotal por cuestiones de índole política murió Pío V ni siquiera estudió el tema el concilio necesario lo era para los territorios imperiales o los franceses dio a Fernando I un escenario de gran importancia para presentarse como negociador ante sus súbditos y afianzar la paz que no se había tenido en tiempos de Carlos V y ese fue un logro suyo aun a pesar del enfrentamiento con Felipe II al optar Fernando por un camino propio así queda claro cuando Felipe II decide mandar a sus conciliares en 1561 a Trento sin negociar ni pactar nada con el emperador el embajador se queja y entra en otras muchas interesantes cosas este informa a su señor que respondióme Felipe II que a él le pesaba mucho que se hubiese ofrecido ocasión en que su majestad hubiese de seguir contrario parecer del de vuestra majestad teniéndole como le tiene por padre mas en este negocio no pudo hacer otra cosa que la que ha hecho y habiéndolo primero muy bien consultado y tratado con sus prelados se halló que lo que una vez aquel concilio había ordenado y concluido por ninguna vía se debía volver a poner en disputa por otro lado Fernando actuó más volcado en sus necesidades políticas que en las religiosas lo cual provocó que Felipe II encarnara la defensa del enfrentamiento antiluterano y la más radical ortodoxia católica tanto que rompió las relaciones diplomáticas con Pío IV en definitiva Fernando fue en su visión política del mundo un europeo europeo pleno pues en su mente se conjugaban los verbos mediterráneos y los continentales en su visión institucional un gran monarca centroeuropeo respecto a la situación dinástica del imperio desde 1531 y por migración de Carlos el título electo de rey de romanos había pasado a Fernando en vez de a Felipe futuro Felipe II corrían allá por 1550 fechas en las que determinar quién sucedería a Fernando hubo durísimas reuniones en Augusta y al final se optó por la extraña pero conocida fórmula de que a Carlos sucediera a Fernando y a este Felipe y a este finalmente Maximiliano no obstante la unidad palpable la realidad era otra todavía en Augusta Maximiliano no dejó de criticar a Carlos y Felipe luego vinieron los tumultuosos años en que se sublevó Mauricio de Sajonia en que se preparó la paz de Augusta en que Carlos V acabó tan desprestigiado en el imperio en medio de esta situación y tras la boda inglesa de 1554 de Felipe II se comunicó que abandonaba sus pretensiones imperiales y el pacto de familia el camino quedaba libre para el intrigante Maximiliano la casa de Austria se partía definitivamente en dos cuando Carlos V falleció en 1558 fue sucedido por Fernando I y cuando este falleció en Viena en 1564 ocupó el trono imperial Maximiliano II Fernando que había sido expulsado privado en su juventud del conocimiento de los asuntos de Estado dejaba esta vida siendo emperador y rey de Hungría y Bohemia archiduque de Austria y siempre infans hispanie